Música Dice que otra de las razones de ese recelo de la crítica hacia su faceta compositiva es porque él fundamentalmente se dedicó a Jason Mata. Bien, ha dicho que al principio de su colaboración a él le gustaban mucho las formas de hacer de Peter Greenaway y su... ...could only be... ...realized could only function through music. So already there was something that was stimulating. Música 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 Música